Mercedes-Benz Clase S. Impresiones, sistema multimedia, command online. El Mercedes-Benz Clase S tiene de serie dos pantallas de 12,3 pulgadas. Una funciona como cuadro de instrumentos y la analizamos en un vídeo aparte. En la otra se muestra toda la información relativa al sistema multimedia y otros dispositivos. Entre los asientos hay una serie de botones de acceso directo y el mando circular Command. El sistema puede bloquear este mando para limitar sus movimientos. De serie hay un teclado físico oculto bajo una tapa. Opcionalmente puede ser una superficie táctil que permite escribir letras y números. Si se pulsa el botón estrella, en la pantalla se visualizan las casillas de favoritos. La pantalla central tiene una resolución de 1440 x 540 píxeles. El sistema, a pesar de la multitud de opciones disponibles, tiene un funcionamiento sencillo. Los menús están bien estructurados. Los ajustes del vehículo son abundantes, por ello realizamos un vídeo específico. El climatizador o el ajuste de los asientos también se puede regular desde el mando Command. El navegador tiene una cartografía de toda Europa proporcionada por HERE. Las actualizaciones son gratuitas durante los tres primeros años. El tiempo que tarda en cargar los mapas es escaso. Existe la opción de verlos en perspectiva con simulación de edificios en tres dimensiones. Pulsando el mando Command accedemos a las opciones del navegador. En el menú Destino podemos seleccionar varias maneras de introducir una dirección. Por ejemplo, buscando, en el mapa, utilizando las aplicaciones de Mercedes-Benz o a través de las coordenadas geográficas. La opción Búsqueda por palabra clave es nueva. Hay que escribir como mínimo tres letras. Esta opción es útil para localizar, por ejemplo, restaurantes, aunque también sirve para direcciones. Una vez tenemos el nombre, pulsamos OK para visualizar los resultados coincidentes. Introducir un destino es muy sencillo. Hay dos maneras de escribir, con el teclado o con el mando Command. El tiempo que hay que esperar entre pulsación y pulsación es mínimo. El usuario puede ver en todo momento una lista con los resultados coincidentes. Otras opciones para introducir un destino son a través del código postal, seleccionar el centro de una ciudad, un cruce o un punto de interés. Antes de iniciar el guiado es posible ver un mapa. Imágenes del Google View, siempre que se tenga acceso a Internet, o memorizar el destino. Hay tres opciones, como propio, asignarlo a un nuevo contacto o a uno ya existente. No es posible antes de aceptar seleccionar el tipo de ruta. La ruta se está calculando. Cuando pueda, dé la vuelta. La pantalla se puede dividir en dos secciones, siempre en proporción un tercio y dos tercios. Hay varias opciones. Por ejemplo, fijar el mapa. Esto permite tener siempre la ruta visible. En el menú Posición existen varias opciones, como el apartado que permite visualizar en el mapa uno por uno la situación de los puntos de interés. Es posible ver detalles e iniciar el guiado hasta ellos. Otra opción es Rotar el mapa a 360 grados. Para ello se utiliza el mando Command. En este menú también se puede consultar la posición exacta y en caso de tener conexión a Internet, conocer la información vial básica de cada país. En el menú Ruta hay varias opciones, como ver información del destino o un listado con todos los movimientos. La información del tráfico es en tiempo real gracias a la tarjeta SIM integrada del sistema Command Online. El mantenimiento es gratuito durante tres años. Es posible ver noticias en la ruta o en todas las zonas. Un inconveniente del Command Online es que no se pueden comparar los cuatro tipos de rutas disponibles. Solo se puede elegir uno de ellos. En este menú hay otras opciones, como escoger la orientación del mapa, seleccionar qué tipo de información se desea visualizar en la pantalla o activar las opciones de voz. En el menú superior del navegador, el usuario puede ver mapas en línea siempre que exista un teléfono móvil asociado al sistema Command Online compatible. Otra opción es ver una brújula en la pantalla completa o activar el Drive Information. Esta opción está diseñada para mostrar toda la información a los ocupantes. En la parte izquierda siempre se visualiza una brújula. En la derecha la información cambia transcurridos unos segundos. El sistema muestra la ruta activa en el navegador, las incidencias en el tráfico o el estado de la meteorología. La guía turística y gastronómica vía Michelin, que ofrece información sobre restaurantes, hoteles, atracciones y rutas turísticas, es opcional. Desde el menú navegación es posible acceder a la parte del manual del usuario que contiene la información básica sobre el navegador. La conexión Bluetooth es de serie en toda la gama. Opcionalmente está disponible el módulo SHAP, que permite una mejor integración del teléfono con el sistema. Para conectar un teléfono a través del Bluetooth, hay que iniciar una búsqueda en el teléfono y comprobar el código de seguridad. Utilizando el mando Command o el teclado es posible realizar una búsqueda de un contacto a la agenda. Una vez realizada, hay varias opciones, como memorizarlo en el sistema o asignarle un número de marcación rápida, en este caso el 7. Otra manera de buscar un contacto es en el apartado Agenda. A cada contacto se le puede asignar varios campos, como un correo electrónico. En este caso, se ha transmitido la dirección asignada en el teléfono. Si pulsamos para iniciar la navegación, el sistema indica que la dirección está incompleta. Después de completarla, podremos iniciar el guiado. También es posible asignar una dirección a un contacto existente o crear uno nuevo. En este caso, aparecerá un icono delante del nombre que indica que hay una dirección vinculada. En los detalles, se mostrará como destino de navegación. La conexión a Internet es de serie en toda la gama, aunque para que funcione, es indispensable conectar un teléfono móvil compatible. Los que tengan perfil Bluetooth DUN no tendrán ningún problema. En nuestro caso, el sistema reconoce nuestro teléfono, un Samsung Galaxy S3 Mini, pero no vincula las opciones de Internet. En caso de tener conexión, el usuario puede acceder a unas determinadas aplicaciones, como el Tiempo o Facebook, conectarse con la web de Mercedes-Benz para móviles, buscar una página web en el buscador, ver las páginas almacenadas en favoritos, o escuchar la radio a través de Internet. Mediante el punto de acceso Wi-Fi integrado, es posible establecer una conexión con Internet, lo que permite el uso de dispositivos con funcionalidad Wi-Fi a bordo del vehículo. Dependiendo del teléfono móvil, el sistema tendrá acceso a los mensajes de texto. Si se recibe uno, habrá un aviso acústico y visual. El mensaje se puede escuchar por los altavoces del vehículo. Otras opciones son responder escribiendo un texto, realizar una llamada o almacenar el número en la agenda. También es posible recibir o enviar correos electrónicos. Para que esto ocurra, el teléfono debe poder conectarse a Internet. En nuestro caso, con un Sony Xperia SP da error al enviar. La radio digital es opcional. En el menú principal de la analógica, es posible ver un listado con todas las emisoras que se reciben. El usuario puede almacenar hasta 10 emisoras. Para verlas, hay que acceder al menú Memorias de emisoras. También se pueden visualizar si pulsamos los botones del teclado. Para sintonizar una emisora de manera manual, hay que pulsar el botón asterisco. Opcionalmente, el sistema Command Online puede tener dos tomas USB, ambas compatibles con reproductores iPod. También se puede reproducir música desde un teléfono móvil conectado mediante Bluetooth. De serie tienen un reproductor de discos CD o DVD. En opción está disponible un cargador. Otra opción es reproducir música desde una tarjeta de memoria SD o desde un disco duro de 10,8 GB de capacidad. En la pantalla principal, excepto al reproducir música mediante el Bluetooth, es posible ver la imagen del álbum, el nombre del disco y del artista, así como la canción. Si pulsamos el botón Command, abrimos el cuadro de diálogo de búsquedas. Se pueden hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, explorando las carpetas almacenadas o buscando por carátula del álbum. En la pestaña Opciones, además de poder buscar música similar, está la posibilidad de almacenar archivos en el disco duro. Hay que seleccionar primero la fuente, en este caso la tarjeta SD, y después hay que marcar la carpeta que se desea copiar. No es posible seleccionar los archivos uno a uno. El tiempo empleado en guardar cuatro canciones es de seis segundos. Es posible ver un DVD en la pantalla central del sistema Command Online. Si el vehículo está en movimiento, solo se escucha. En caso de tener la opción Splat View, el acompañante, aún estando el vehículo en movimiento, verá el contenido del DVD. También es posible ver imágenes seleccionando previamente la fuente. El tiempo que tarda en cargar es mínimo. No es posible ver la pantalla completa. Existen tres tipos de sonido. Dos de la marca Burmester, que tienen un sistema de sonido envolvente formado por 13 o 24 altavoces. El sistema de órdenes vocales LinguaTronic es de serie. A continuación, un breve ejemplo. Pronunciar destino. Diga el nombre de la localidad, la calle y el número de inmueble. Valdemoro, calle María Moliner, número 9. Número de inmueble 09. No existe. ¿Desea seleccionar otro o iniciar el guiado al destino? Iniciar guiado al destino. Valdemoro, calle María Moliner, aceptado. Iniciando el guiado al destino. Cuando pueda, dé la vuelta.